Dice Filipenses 3.7 Pero todo lo que para mí era ganancia Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Y aún más Yo estimo como pérdida todas las cosas En vista del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo Y lo considero como basura A fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia derivada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Y conocerle a Él El poder de su resurrección Y la participación en sus padecimientos Llegando a ser como Él En su muerte El conocido autor Sobre el tema de consejería Jay Adams Inició uno de sus libros Con la siguiente ilustración Está sentado en primera fila Ante una enorme pantalla En espera De que inicie el show No es un show común El auditorio está lleno No hay asientos vacíos Las personas han tenido que colocar sillas en los pasillos Hay gente de pie en las paredes del salón Otros observan a través de las ventanas ¿Por qué el interés tan particular en este show? Hay una buena razón La película que está por comenzar Es la versión completa Y sin editar De tu vida ¿La versión completa? Preguntas Sí Absolutamente todo Nada ha sido borrado Podrás ver a todo color Absolutamente todo lo que has hecho Todas aquellas cosas que hiciste Cuando pensabas que nadie estaba mirando Las cosas que gustosamente has olvidado Además En la pista de sonido Podrás escuchar Todo lo que has dicho Hasta las cosas que hablaste entre dientes Si le pongo las manos encima A esa vieja pasa Romperé su cuello No se omitirá nada En esa pantalla se proyectará Todo lo que has pensado Todas las cosas en las que te diste el lujo De revolcarte Las cosas que te habrías permitido hacer Si hubieras pensado Que te podías salir con la tuya Dime Si todos tus amigos Familiares Y enemigos Se congregaran profusamente Para ver esta película ¿Te quedarías hasta el final del show Para esperar los aplausos? Si fuera la historia de mi vida No me encontrarían A los cinco minutos De iniciada la película Y si tú fueras honesto Creo que tampoco tú Podrías decir Uf Me alegra que nadie Tiene la película de mi vida Ah Hay alguien que si la tiene Y lo que es peor Tiene pensado mostrarla Según Lucas 2, 2 y 3 Y no ante una audiencia Tan miserable como esta Sino ante todo el universo Y no habrá donde esconderte Solo existe una manera De evitar este terrible evento Consiguiendo Que Dios destruya la película Esa por cierto Es la razón Por la que Jesús vino Vino a morir Por los pecados de la gente Todo lo que se avergüenzan De sus vidas Que reconocen Que han pecado ante Dios Y que han venido En fe al Salvador Resucitado Diciendo Jesús Creo que moriste Por mis pecados Tomando sobre ti El castigo que merezco Serán perdonados Dios tomará la película Y la arrojará A las profundidades Del océano La alejó tan lejos Como está el oriente Del occidente Y no se acordará más De sus pecados El perdón Cuán maravilloso es El perdón Es la necesidad Más grande del hombre Sin este Serás destinado A pasar la eternidad En el infierno Sufriendo a causa De tus pecados Con él Pasarás la eternidad En el cielo Con Dios Gozando de los frutos eternos De la justicia De Cristo La semana pasada Vimos Como el venir A Cristo Cambia nuestro Sistema De valores Como la conversión Cambia nuestra Perspectiva Acerca de las cosas Temporales De esta vida Y nos da Una nueva Perspectiva De Dios De su palabra Y de la vida eterna Con Cristo Nosotros comenzamos A hacer tesoros En los cielos El domingo pasado Estudiamos El aspecto Negativo De lo que ocurre En la conversión Esa ocasión En que nuestros Viejos tesoros Perdieron su brillo Y lo vimos A la luz De la experiencia De Pablo Que él narra En Filipenses Capítulo 3 Y hoy Me gustaría Considerar El aspecto Positivo De lo que Él narra Allí Y es Que al encontrar A Cristo Hallamos El verdadero Tesoro El verdadero Tesoro La fortuna Más grande Que tú y yo Podemos encontrar Jamás La palabra de Dios Tiene expresiones Como esta Compra la verdad Y no la vendas Adquiere sabiduría Instrucción Inteligencia Compra la verdad Y no la vendas Somos como Mercaderes Comerciantes Negociantes En un mundo Tratando de encontrar Las mejores oportunidades De comprar Y vender Pero hay algunas cosas Que vale la pena Solo comprar Y nunca venderlas Y dice la verdad Es una de ellas Dice un comentarista De proverbios Allí El punto del mandato Es que no debemos Considerar Ningún precio Demasiado alto Para aferrarnos De la verdad Cueste lo que cueste Compra la verdad Y no la vendas Dice el salmo 119 72 Mejor es para mí Y he pedido Que pongan Los versículos Hoy voy a citar Muchos versículos Porque quiero que veamos Lo que está En la palabra Mejor es para mí La ley de tu boca Que millares De piezas De oro Y de plata O en el versículo 127 Por tanto Amo tus mandamientos Más que el oro Más que el oro Fino Y esos versículos Hablan De un nuevo aprecio Por la palabra De Dios Porque es el sostén De nuestras almas Y en ese sentido Encontrar a Cristo Es comparado A encontrar Un gran tesoro O una perla De gran precio Yo les leía La semana pasada En Mateo 13 El versículo 44 El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En el campo Que al encontrarlo Un hombre Lo vuelve A esconder Y de alegría Por ello Va a vender Todo lo que tiene Y compra Aquel campo El reino De los cielos También es semejante A un mercader Que busca Perlas finas Y al encontrar Una perla De gran valor Fue Y vendió Todo lo que tenía Y la compró Una vez Encontramos El verdadero Tesoro Se supone Que debemos Atesorarlo Debemos Atesorar El tesoro Nunca dejarlo ir Y encontrar A Cristo Es el mejor Negocio Del mundo Como menospreciar A Cristo Es el peor Negocio También Hemos considerado Entonces en Filipenses 3 Como Pablo Comparte su Testimonio Personal La transformación Interna Que él experimentó Cuando Jesús Lo salvó Y porque Él ahora Estaba dispuesto A renunciar A todo aquello De lo que él Antes estaba Tan orgulloso Él encontró Un nuevo Tesoro El verdadero Tesoro Y no estaba Dispuesto A dejarlo Oír Y como Él lo explica Bueno Él lo explica Y serán Mis encabezados En este mensaje Lo explica A la luz De una nueva Relación Con Cristo Un nuevo Estatus En Cristo Y un nuevo Poder Por medio De Cristo Expliquemos Cada uno De estos A la vez En primer lugar Pablo expresa Aquí una nueva Relación Con Cristo O lo que En doctrina Se conoce Como la unión Del creyente Con Cristo Y yo me refiero Particularmente A la expresión Que aparece En el versículo Nueve Cuando Pablo Dice Y ser hallado En él Ser hallado En él En el versículo Ocho Pablo 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 dice Que él sufrió La pérdida De todas Las cosas Para ganar A Cristo Y en el versículo Nueve Usa una expresión Diferente Que le da Un nuevo Significado A eso Que le está Explicando Y podemos Y podemos Y podemos Saber aquí Como él Entra A esa nueva Relación Con Jesús Que es Por la fe Él dice En el versículo Nueve Y ser hallado En él No teniendo Mi propia Justicia Derivada De la ley Sino la que es Por la fe En Cristo Y dice La justicia Que procede De Dios Sobre la base De la fe Se llega Por medio De la fe A esa Relación Con Jesús Y es el lenguaje Que Pablo usa En otros lugares Como en Gálatas 2.20 Con Cristo He sido crucificado En otras palabras Yo morí Y ya no soy Yo el que vive Sino que Cristo Vive en mí Y la vida Que ahora vivo En la carne La vivo Por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Ya no vivo Yo Vive él en mí Colosenses 3 1 al 3 Dice Si habéis Pues resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra ¿Por qué? Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Desaparecemos No vivo yo Vive Cristo en mí Nuestra vida Está escondida En Cristo Nuestra identidad Cambia Ahora estamos En Cristo Estamos unidos A Cristo Para siempre Ya Una persona Que conoce A Cristo Ya jamás Viene a ser Simplemente Él Ahora estamos Unidos A Cristo Para siempre Uno de los Argumentos En contra Del hecho De que la salvación Se pueda perder Porque es que Una vez unidos A Cristo Jamás seremos Separados De Él Nada nos puede Separar Del amor De Dios En Cristo Jesús Pero Él dice Y ser Hallado En Él Y yo me pregunto ¿Cuándo? ¿Ser hallado ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere Pablo ser Hallado En Él? Bueno Pablo No quería Estar Separado De Cristo Nunca Pero el momento Solemne Al que Él está Haciendo Referencia Es al día Del juicio El día En el que Seremos Hallados Por Dios Por lo que Somos En realidad El día Que daremos Cuentas A nuestro Creador Por lo que Hicimos Mientras Estábamos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Pablo está Haciendo Referencia Al día Del juicio Nuestro Destino Eterno Depende Del tipo De relación Que cada Uno de Nosotros Tiene Con Jesucristo La salvación No es Tener un Poquito De Jesús En nosotros La salvación Es estar Completamente En Él Muchos Hoy están Predicando A Cristo Supuestamente Pero realmente Lo que Están Haciendo Es diciendo Cómo Obtener Beneficios De Cristo Ven a Cristo Y Él te bendecirá Con toda Riqueza Material Cuando Pablo Habla de Pérdida Y ganancia Aquí Pablo No está enseñando El Evangelio De la Prosperidad Él está enseñando Claramente Que Jesús Mismo Es nuestra Ganancia No amamos Las cosas De Cristo Lo amamos A Él Dice Dice Primera De Pedro 1 8 A quien Sin haberle Visto Le amáis Como una Realidad Pedro No está Mandando Aquí a los Creyentes Él está Hablando De la Realidad De que Ellos Aman A Cristo Y a quien Ahora no Veis Pero creéis En Él Y os Regocijáis Grandemente Con gozo Inefable Y lleno De gloria Una realidad Y luego En el Segundo Capítulo Dice en el Versículo 6 Pues esto Se encuentra En la Escritura Y aquí Pongo en Sion Una Piedra Escogida Una Preciosa Piedra Angular Y el Que crea En Él No será Avergonzado Este Precioso Valor Es pues Para vosotros Lo que Creéis Y la Versión Reina Valera Dice Esa Expresión Del Versículo 7 Para vosotros Pues los Que Creéis Él Es Precioso En el Sentido De Valioso Él Es Menospreciado Por Otros Pero Por El Creyente Wow Ese Es El Más Grande Tesoro De manera Que ahora Nosotros Tenemos Una Nueva Relación Con Jesús Y Por Eso Estamos En Una Nueva Relación También Con El Pueblo De Dios Ahora Somos Parte De Su Familia En Cristo Tenemos Otros Hermanos Y Hermanas Y fue Por Eso Que Pablo Después De Su Conversión La Actitud De Pablo Hacia La Iglesia Cambió Radicalmente De Perseguidor De La Iglesia Él Pasó A Ser Alguien Dispuesto A Sacrificarse Por 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 Iglesia Como Le Decía A Los Filipenses Yo Puedo Ser La Libación Que Se Le Echa Encima Al Sacrificio Por Amor A Ustedes Yo Quiero Ser Parte Del Sacrificio Que Ustedes Ofrezcan A Dios Y Morir Sirviéndoles A Ustedes Ese Era Pablo El Mimo Que Lo Perseguía Antes Que Fue Lo Que Pasó Ahora Estaba Unido A Cristo Ven Porque Vivir Una Vida Desentendidos De La Iglesia Es Una Contradicción Para Alguien Que Dice Que Ama Jesús Porque Aquel Que Está En Jesús Es Parte De Su Familia Y Tú No Puedes Decirle A Jesús Yo Te Amo A Ti Pero Aborrezco Tu Familia O sea Que Pablo No Podía Explicar Su Salvación En Términos De Logros Que La Hubiera Alcanzado Como Vimos La Semana Pasada Sino En Términos De Lo Que Jesús Hizo Y Por eso Él Quería Ser Hallado En Él En Él Y Solo En Él Que Es La Manera En Que Tú Y Yo También Debemos Ser Hallados En El Día Del Juicio Si Queremos Que Nos Vaya Bien Esa Expresión Ser Hallados En Cristo Significa Que Cuando La Muerte Nos Sorprenda Estaremos Bien Con Dios Sin Cuentas Pendientes Con Dios Pero Primero Tenemos Que Estar Unidos A Cristo Para Ser Hallados En Cristo En El Día Del Juicio Primero Debemos Venir A Pertenecer A Cristo Aquí En La Tierra Por eso El Libro De Efesios Comienza Diciendo Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Ha Bendecido Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo En Cristo Hay Un Autor Que Sobre Esa Expresión En Cristo Dice Se Puede Argumentar Que En Cristo Es La Frase Más Importante De Este Pasaje Y De La Epístola Completa De Los Efesios Esa Presión En Cristo Tú Quieres Entender La Epístola A Los Efesios No Puedes Dejar De Ver Esa Presión En Cristo Por eso Pablo Comienza Ahí Mismo Inicia La Epístola Y Él Inmediatamente Dice A Los Efesios Que Ellos Están En Cristo En La Reina Valera El Versículo 1 De Efesios Del Capítulo 1 Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por la Voluntad De Dios A Los Santos Y Fieles En Cristo Jesús Que Están En Éfeso ¿Dónde Estaban Ellos? En Éfeso O En Cristo Jesús En Los Dos Sitios Ahora Él Pone Primero En Cristo Jesús Como Si La Realidad Espiritual De Estar Unidos A Cristo Era Muchísimo Más Importante Que Su Localidad Todas Nuestras Bendiciones Provienen De Nuestra Unión A Cristo Por Eso Cristo Mismo Decía Que Separados De Él Nada Podemos Hacer Es Precisamente Esa Identidad De Estar Unidos A Cristo Lo Que Nos Se Constituye En Nuestra Propia Bendición Ven Ustedes Ahora Por Que Pablo Está Dispuesto A Decir Yo Considero Todo Lo Que Yo Había Alcanzado Como Basura Con Tal De Ganar A Cristo Porque Cristo Es Nuestro Todo Cristo Es Nuestro Todo Por Eso Se Puede Explicar De esa Forma Entonces Vemos Entonces Que Tenemos Una Nueva Relación Con Cristo En Segundo Lugar Pablo Dice Que Tenemos Un Nuevo Estatus En Cristo Si Esa Nueva Esa Nueva Relación Que Nosotros Teníamos Es La Unión Con Cristo Este Nuevo Estatus Es La Doctrina De La Justificación Por La Fe Dice No No Teniendo Mi Propia Justicia Derivada De La Ley Sino La Que Es Por La Fe En Cristo La Justicia Que Procede De Dios Sobre La Base De La Fe Hay Dos Tipos De Justicia Que Pablo Está Mencionando Aquí En Este Pasaje Pablo Menciona Mi Propia Justicia Y La Justicia Que Es De Dios Por La Fe Dos Justicias Su Argumento Es El Siguiente Si Llegamos Al Día Del Juicio Manteniéndonos Aferrados A Nuestra Propia Justicia Perderemos Seremos Condenados Para Siempre Porque No Hay Manera De Que Ningún Hombre Aparte De Cristo Alcance El Grado De Justicia Que El Cielo Requiere Pero Si Llegas A Ese Día Habiéndote Vestido De La Justicia De Jesucristo Entonces Serás Salvos Será La Única Justicia Que Será Tomada En Cuenta En Aquel Día Del Juicio Ni Siquiera Se Trata De Tener La Justicia De Jesús Más El Poquito De La Tuya No Ni Siquiera De Eso Es Por La Fe De Cristo Porque Porque Se Trata De Que Ya Tú No Crees En Ti Mismo No Confías En Ti Mismo Confías En Él Y En Lo Que Él Hizo Por Eso La Biblia Anuncia Con Gran Claridad Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Es Un Asunto De Fe Tienes Que Confiar En El Método De Dios Y Abandonar Toda Asunción De Que Tú Puedes Lograrlo Que Es Lo Que Nos Estamos Acostumbrados Que Nos Llaman Continuamente Cree En Ti Mismo Tú Puedes No No La Salvación Es Del Señor Y En Términos Humanos La Justicia De Pablo Era Superior A La De Los Demás Recuerden Como Él Había Dicho En Cuanto A La Justicia De La Ley Irreprensible Como Dice El Versículo 6 Irreprensible El Problemita Es Que En El Día Del Juicio No Es El Estándar De Los Fariseos El Que Será Tomado En Cuenta Es El Estándar De Dios Cristo Dijo En Mateo 5 20 Os Digo Que Si Vuestra Justicia No Supera La De Los Escribas Y Fariseos No Entraréis En El Reino De Los Cielos Esa Justicia De Los Fariseos No Era Suficiante Podía Ser El Fariseo Más Celoso Y No Llegas Como Quieras Te Quedas Corto Por Eso El Lenguaje Tan Fuerte De Pablo Porque Su Punto Es Precisamente Que Esas Cosas En Las Que Él Confiaba Y Que Los Falsos Maestros Estaban Promoviendo Eran Equivalentes A Estiércol En Lo Que La Relación Con Dios Se Trata Así De Fuerte Lo Dice Pablo Y Algunos Creen Que El Versículo Que Pablo Tenía En Mente Cuando Dice Esto Era Efesios 64 6 Cuando Habla De Que Nuestras Obras De Justicia Son Como Trapos De Inmundicia Dice Lo Mejor Que Tú Puedes Hacer Es Como Un Paño Menstruoso Eso Es Que Está Diciendo El Apóstol Pablo Para Ganar A Cristo Se Necesita Que Perdamos Nuestra Confianza En Nosotros Mismos Y En Cualquier Cosa Que Tú Su Propia Justicia La De Pablo Era Completamente Incapaz De Contribuir En Nada Para Su Salvación Miren Como Lo Describe Él En Romanos Capítulo 3 Versículo 19 Ahora Bien Sabemos Que Cuanto Dice La Ley Lo Dice A Los Que Están Bajo La Ley Para Que Toda Boca Se Calle Y Todo El Mundo Sea Hecho Responsable Yo Cuando En Ese Versículo Yo No Puedo Evitar Imaginarme Alguien No No Pero Resulta Que Te Calles No Pero Es Que Te Calles Dice Que Aquí Para Que Toda Boca Se Calle Deja De Defenderte Tanto Deja De Argumentar Tanto Oye Cuál Es El Método De Dios No Es El Tuyo Porque Por Las Obras De La Ley Ningún Ser Humano Será Justificado Delante De Él Pues Por Medio De La Ley Viene El Conocimiento Del Pecado Pero Ahora Aparte De La Ley La Justicia De Dios Ha Sido Manifestada La De Quien La De Dios No La Tuya Atestiguada Por La Ley Y Los Profetas Es decir La Justicia De Dios Por Medio De La Fe Jesucristo Nada Más Y Nada Menos Que La Misma Justicia De Dios Es La Que Necesitamos Esa Es La Que Salva Para Todos Los Que Creen Porque No Hay Distinción Por Cuanto Todos Pecaron Y No Alcanzan La Gloria De Dios Nos Quedamos Brincando Y No Alcanzamos La Gloria De Dios Por Más Que Nos Esforcemos Lo Que Si Tenemos Que Hacer Es Creer Y Se Cree Cree Para Todos Los Que Creen Wow No Para Algunos No Para Muchos Para Todos Los Que Creen No Se Trata De Nuestra Justicia Sino De La De Cristo Es Una Justicia Ajena No Es Con Nuestra Justicia Que Nos Salvaremos Y Por Eso Decimos Que La Justicia De Cristo Es Imputada Es Puesta En Nuestra Cuenta Él Dice No Teniendo Filipenses 3 9 No Teniendo Mi Propia Justicia Derivada De La Ley Sino La Que Es Por La Fe En Cristo La Justicia Que Procede De Dios Sobre La Base De La Fe Y Observen Dos Cosas Sobre Esa Justicia Se Obtiene Por Mido De La Fe Dice Ahí Y Procede De Dios Más Claro De Ahí No Se Puede Decir En Romanos Pablo Habla De Ese Hecho De Cómo Dios Revela Su Justicia Él Revela El Conocimiento De Que Él Existe Según Dice Romanos 1 18 En Adelante Él Se Da A Conocer Por Medio De La Creación Y Se Revela A Sí Dice Que Dios Revela Es Su Justicia Él Comparte Su Justicia Con El Hombre Que Se Obtiene Por Medio De La Fe Porque No Me Avergüenzo Del Evangelio Pues Es El Poder De Dios Para La Salvación De Todo El Que Cree Del Judío Primeramente Y También Del Griego Porque En El Evangelio La Justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Este Texto Que Es Digno De Aprenderse De Memoria Segunda Corintios 5 21 Al Que No Conoció Pecado Se Hizo Pecado Por Nosotros Para Que Fuéramos Hechos Justicia De Dios En Él Le Hizo Pecado Por Nosotros Para Que Fuéramos Hechos Justicia De Dios No Fue Por Ser Judío Que Pablo Alcanzó La Salvación Ni Por Sus Logros Personales En Referencia A La Ley Sino Únicamente Por Haber Confiado Y Descansado En Jesucristo Para Salvación Que Sencillo Es Por Por La Justicia De Otro Que Nosotros Estamos Siendo Salvados Por Eso Yo Le Decía A un Hermano A Quien Estaba Entrevistando Para Bautismo Precisamente Que La Salvación Es Por Obras Yo Noté Que Se Quedó Así Como Esperando Que Mara Que Yo iba A Se Diciendo Si La Salvación Es Por Obras Es Por Las Obras De Jesús Sin Las Obras De Jesús Nadie Se Salvaría Necesitamos Necesitamos La Justicia Perfecta De Jesús Puesta En Nuestra Cuenta No Tenemos Por Que Jactarnos En La Salvación Pablo Dice Es Proviene De Dios La Fuente Es Dios No Somos Nosotros Gálatas Gálatas 3 27 Porque Todos Los Que Fuiste Bautizados En Cristo De Cristo Os Habéis Revestido Bautizados En Cristo De Cristo Os Habéis Revestido Guau Esa Frasa Es Poderosa Nosotros Quizás Leemos El Texto Y Nos Quedamos En La Palabra Bautizados Pero Que Pablo Diga Que De Cristo Nos Hemos Revestido Piénsalo En Estos Días Mucha Gente Se Disfraza De Cosas Es Como Si Los Cristianos Fueran Vistos Desde El Cielo Como Si Fuéramos Cristo Y Lo Que La Gente Debería Reconocer Y Ver Es Cristo Cristo Otro Cristo Muchos Cristos Así Es Que Dios Nos Ve Guau Revestidos De Cristo Necesitamos La Destrucción De La Película De Nuestras Vidas Yo No Quiero Que Se Pase Mi Película Cuando Yo Le 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 Al Principio Dice Yo No Estaré Ahí Ni En Cinco Minutos Viendo Esa Película Yo No Estaría Ni Un Minuto Viendo Mi Película Necesitamos La Destrucción De Nuestras Películas Y Lo Que Pablo Está Diciendo Es Que Cuando Nosotros Venimos A Jesús Para La Salvación De Nuestras Almas Nos Está Diciendo ¿Sabes Cuál Es La Película Que Se Va Pasar En Aquel Día La De Jesús Cuando Digan Tu Nombre Ok Ahora Vamos A Ver La Película De Fulano De Tal Y Ahí Vas Tú La Película Pero Esa No Esa 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 Creer En Jesús Es Vestirse De Su Justicia Andar Vestidos De Jesús Dios Dios Lo Dice Para Que Nos Sientamos Bien Simplemente Dios Lo Dice Para Que Estemos Plenamente Convencidos De Que Ahora Cuando Él Nos Ve En Cristo Él Está Viendo A Su Hijo Y La Justicia De Su Hijo Yo Yo creo Que Debimos Hacer Un Cambio En El Culto Pero Es Ahora Que Lo Estoy Pensando Debimos Poner El Sermón De Primero Y Después Cantar Porque Yo no Creo Que Hubiéramos Cantado Igual Mi Familia Me Dijo Algunos Quizás Habrán Notado Que He Tenido Un Proceso Que Me Ha Afectado La Garganta Y Mi Familia Me Dijo No Cantes Y Yo ahí Estaba Más o Menos Haciendo Media Mímica Y Cantando Cuando Iba Cantar El Último Lo Siento Voy A Cantar No Puedo No Puedo No Cantar Ese Hino Porque Si Entendemos Lo Que Significa La Salvación Que Dios Nos Aproviso En Jesucristo Es Para Admirarlo Es Para Adorarle Es Para Amarle Para Servirle No Es Para Estar Sacaliñando Con El Señor Tan Lejos Que Más Tengo Que Hacer Tanto De Verdad Vamos A Considerar Demasiado Lo Que Cristo Nos Está Pidiendo O Le Amamos De Corazón Y Le Servimos Con Nuestras Almas Como Quiere Dios Que Le Amemos Con Todo El Corazón Con Toda Nuestra Fuerza No Es Así La Vida De Jesús Es La Única Que Puede Ser Mostrada Ante Todo El Mundo Sin Nosotros Ser Sentirnos Avergonzados Pablo No Se Podía Salvar A Si Mismo Nosotros No Podemos Salvar A Nosotros Mismos Necesitamos A Jesús Y Su Justicia Este Hermoso Texto De Isaías 45 Yo Quisiera Leer Más De Ese Capítulo Pero Este Breve Pasaje Dice En El Versículo 22 Volveos A Mí Sed Salvos Todos Los Términos De La Tierra Porque Yo Soy Dios Y No Hay Ningún Otro Por Mí Mismo Jurado Ha Salido De Mi Boca En Justicia Una Palabra Que No Será Revocada Que Ante Mí Se Doblará Toda Rodilla Y Toda Lengua Jurará Lealtad De Mí Dirán Solo En El Señor Hay Justicia Y Fuerza Solo En El Señor Hay Justicia A Él Vendrán Y Serán Avergonzados Todos Los Que Contra Él Se Enojaron En El Señor Será Justificada Y Se Gloriará Toda La Descendencia De Israel El Texto No Solo Dice En El Señor Será Justificada Toda La Descendencia De Israel Sino Que Dice Será Justificada Y Se Gloriará Toda La Descendencia De Israel Si Tú Fuiste Justificado Por Medio De La Fe Gloriate En Jesús No Hay Otra Conclusión Esa 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 Reacción Correcta Gloriarte En El Señor De La Película El Mensaje Apostólico Era el Que Aparece En Hechos 13 38 Hermanos Saber Que Por Medio De Él Os Es Anunciado El Perdón De Los Pecados Es Por Medio De Cristo Y Que De Todas Las Cosas Que De Que No Pudiste Ser Justificado Por La Ley De Moisés Por Medio De Él Todo Aquel Que Cree Justificado Ustedes Pudieron Tratar De Hacer Muchas Cosas Por Medio De La Ley De Moisés Para Ser Justificado Ustedes Trataron 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 Pero No Lograron Nada Y Y Ese Ese El Mensaje Que Ellos Predicaban En Hechos 13 La Pregunta Es Si Cuál Es Nuestro Mensaje Cuál Es El Que Nosotros Predicamos Tiene Que Ser El Mismo Es Un Mensaje Apostólico Y Es El Mensaje Que Debemos Predicar Hasta Que Cristo Vuelva El Pecador Que No Se Refugia En Cristo Está En Graves Problemas Su Película Para Salvarse Dios Tiene Que Deshacer Todas Las Cosas Malas Que Uno Ha Hecho Y Hacer En Su Nombre Todo El Bien Que Se Suponía Que Debía Hacer En Otras Palabras Necesitas Ser Perdonado De Todos Tus Pecados Y Necesitas Que Se Ponga En Tu Cuenta La Obediencia Perfecta De Jesucristo Aun Si Dios De Perdonara Todos Tus Pecados Y Lo Por eso Para Resolver El Primer Problema Cristo Murió En La Cruz Todos Nuestros Pecados Clavados Con Él En La Cruz Cristo Nuestra Propiciación Cristo Nuestra Redención Y Dios Acepta El Sacrificio Hecho Por Nosotros Todos Nuestros Pecados Juzgados Condenados En El Momento De Nuestra Conversión La Cuenta Nuestra Está Limpia La Película De Nuestra Vidas Es Destruida Pero Necesitamos Algo Más No Podemos Simplemente Llegar Al Juicio Con Una Película Eliminada O Sin Película Necesitamos Presentarnos Allí Con El Rollo De La Película De Jesús Jesús Vivió La Vida Perfecta Y Eso Es Parte De Nuestra Salvación Me Me Gusta Como Lo Dice Pablo En Romanos 5 Dice En Versículo 18 Hablando Del Contraste Entre Adán El Primer Adán Y Cristo El Segundo Adán Dice Así Pues Tal Como Por Una Transgresión La De Adán Resultó La Condenación De Todos Los Hombres Así También Por Un Acto De Justicia Resultó La Justificación De Vida Para Todos Los Hombres Él Está Viendo La Vida De Jesús Como Un Acto De Justicia Su Vida Fue Un Solo Acto De Justicia Y Así Como Por La Desobediencia De Un Hombre Adán Los Muchos Fueron Constituidos Pecadores Así También Por La Obediencia De Uno Los Muchos Serán Constituidos Justos La Obediencia De Jesús Durante Toda Su Vida Es Puesta En Nuestra Cuenta De Enseñeme Sus Documentos Y Le Pasamos Los Documentos Pero Aquí Dice Que Usted Todo Lo Ha He Bien En La Eso Eso Va A Pasar En El Día Del Juicio Para El Hijo De Dios La Película De Jesús Será La Que Será Pasada En Aquel Día Pero No Solamente Hay Una Nueva Relación Con Cristo Y Un Nuevo Estatus En Cristo También Hay Un Nuevo Poder Por Medio De Cristo Un Nuevo Poder Por Medio De Cristo Y De Que Doctrina Estaríamos Hablando En Este Contexto Hablamos De La Doctrina De La Unión Con Cristo Hablamos De La Doctrina De La Justificación Por La Fe La Doctrina La Que Estoy Haciendo Referencias A La Doctrina De La Santificación Dios Nos Da Poder Para Ser Santos Dice Él En El Versículo 10 Y Conocerle A Él El Poder De Su Resurrección Y La Participación En Sus Padecimientos Llegando A Ser Como Él En Su Muerte Pablo Había Entrado A Una Nueva Relación Con Jesús O sea Que Podía Decir Que Él Conocía Jesús Sin Embargo El Conocimiento De Jesús Que Él Adquirió Cuando Se Convertió Ese Conocimiento Salvifico No Era Todo El Conocimiento Que Pablo Quería Pablo Quería Más Y Por Eso Dice Yo Todo Lo Considero Basura Todo Lo En Lo Que Yo Me Gloriaba Es Basura Con Tal De Conocerle A Él Pablo Quería Conocer Más De Jesús Y Por Eso Es Santificación Él Quería Crecer Y Crecer Espiritual Mente El Que El Versículo Nueve Pablo Está Hablando De Justificación En El Versículo Diez Pablo Está Hablando De Santificación Hay Un Himno Que Antes Cantábamos Que Se Llama Quiero De Cristo Más Saber Ese Himno Decía O Dice Quiero De Cristo Más Saber Yo Quiero Yo Quiero Saber Más De Jesús Más De Su Dulce Amor Tener Más De Su Gracia Demostrar Más De Su Salvación Gozar Yo Quiero Gozar Más La Salvación Hermano No Es Simplemente Estar Salvos Sino Gozar La Salvación Más De Su Libro Comprender Más Comunión Con El Tener Más Su Voz Dulce Recordar Más Sus Mandatos Acatar Más De Jesús Y Su Esplendor Más De Su Reino Y Gran Honor De Su Venida Dime Más De Cristo Príncipe De Paz Crecimiento En la Santificación Y luego el Coro Dice Más Dime De Cristo Más De Él Necesito Más De Su Amor Con Que Me Amó Más De Él Que A Mi Alma Rescató Más 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 De Jesús Señor Dame Más El Gran Diseño De Nuestra Salvación Es Que Vengamos A Ser Como Jesús Romanos 8 29 A Los que De Antemano Conoció Los Predestinó A Ser Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Eso Eso es Parte Del Propósito De Nuestra Salvación Venir A Ser Como Cristo Segundo A Los Corintios 3 8 Pero Todos Nosotros Con El Rostro Descubierto Contemplando Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Estamos Siendo Transformados En La Imagen En La Misma Imagen De Gloria En Gloria Como Por El Señor El Espíritu A La Luz De Sus Pasajes Podemos Nosotros Conformarnos Con El Grado De Crecimiento Espiritual Que Hayamos Alcanzado O No Deberíamos Decir Con El Himno Como El Himno Más 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 Conocerle Más Crecer Más Ser Más Semejante A Él Lo Que Jesús Es Para Nosotros El Tesoro Más Grande Del Universo Debe Ser Un Impulso Para Es Que Nos Conformemos Más Y Más A La Imagen De Jesucristo Para Morir Al Pecado A Las Ofertas Del Mundo Y Apreciar A Nuestro Salvador Admirarle Por Lo Que Él Es Por Lo Que Él Ha Hecho La Biblia Dice Que Nosotros Venimos A Ser Como Aquello Que Adoramos Por Eso Los Hombres Vienen A Ser Como Sus Ídolos Dice El Salmo Bueno Nosotros Si Admiramos A Jesús Debemos Anhelar Parecernos Cada Vez A Él No En El Sentido De Omnipotencia Ni Omnipresencia Pues Obviamente Pero Si De Muchas Otras Cosas Pablo No Solo Dice Conocerle A Él Sino También El Poder De Su Resurrección Pablo Que Es Que Tú Quieres Conocer Que Tú Quieres Conocer El Poder De La Resurrección De Cristo Tu Caso Le Has Pedido A Dios Alguna Vez Que Tú Quieres Experimentar Más Y Más El Poder De La Resurrección De Jesús Yo Creo Que Nosotros Nos Conformamos Con Poca Cosa Yo Creo Que Tú Y Yo Si Nos Preguntaran Dime Descríbeme Uno De Los Mejores Días Espirituales Que Tú Has Tenido Bueno Quizás El Día Que Yo Mejor Trate A Mi Esposa Un Día Que Yo Le Prediqué El Evangelio A Una Persona Yo Creo Que Tú Y Yo Nos Quedaríamos Muy Cortos De Describir Algo Que Se Asemeje A Experimentar El Poder De La Resurrección De Cristo Y Lo Que Pablo Deseaba Debe Ser Nuestro Deseo Poder Señor Experimentar Más De Ese Poder Dios Tú 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 Dirás Pastor Me Gustaba Ahorita Cuando Usted Estaba Hablando De Desaparecer La Película De Nosotros Siga Hablando De La Justificación No Amados Hermanos Hay que Hablar De La Justificación Pero Hay que Hablar De La Santificación También Y Hay que Hablar De Eso Que Pablo Estaba Pidiendo Aquí Yo Quiero Conocer Ese Poder En Mi Vida Para Matar El Pecado Dar Muerte Al Pecado Y Cultivar Las Virtudes Que Adornan A Mi Bendito Salvador Pablo Por favor Explícame Mejor Esto Ok Efesios 1 18 Mi Oración Es Que Los Ojos De Vuestro Corazón Sean Iluminados Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza De Su Llamamiento Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cuál Es La Extraordinaria Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Conforme A La Eficacia De La Fuerza De Su Poder La Cual Obró En Cristo Cuando Le Resucitó De Entre Los Muertos Y Le Sentó A Su Diestra En Los Lugares Celestiales Eso Es Lo Que Yo Quiero Que Ustedes Experimenten Yo No Quiero Que Experimentemos Menos De Ahí Yo Oro Por Ustedes Efesios Y Yo Quiero Que Ustedes Dios Les Abra Los Ojos Para Que Ustedes Vean Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y La Extraordinaria Grandeza De Su Poder Conforme A La Eficacia De La Fuerza De Su Poder Que Otro Término Puedo Usar Dice Pablo Para Dejarle Ver Que Es Vivir En El Poder De Cristo Colosenses 13 Es Uno De Los Grandes Capítulos De La Santificación Yo les Leí La Primera Parte Hace Un Rato Pero A Partir Del Versículo 5 Pablo Les Dice Considerar Los Miembros De Vuestro Cuerpo Terrenal Como Muertos A La Fornicación La Impureza Las Pasiones Los Malos Deseos Y La Avaricia Que Es Idolatría En Otras Palabras El Poder De Cristo El Estar Escondidos En Cristo Nos Ayuda A Dar Muerte A Todos Esos Pecados No Es Nuestra Fuerza Por Eso Que Pablo Oraba Hermanos La Importancia De La Oración Pablo Amaba Los Efesios Y Le Dice Señor Yo Quiero Que Tú Les Permitas Experimentar Lo Que Es El Poder De La Resurrección De Cristo Es Lo Mismo Que Pablo Buscaba Para Sí Filipense 3 9 3 10 Y Es Lo Que Quisiera Que Todos Los Santos De Toda La Historia Experimenten También Para Tener Victoria Necesitamos El Poder De La Resurrección De Cristo Para Ser Santos No Es Nuestra Fuerza O sea Que Cuántas Veces Ahí Vamos Nosotros Con El Pechito En Grande Tratando De Nuestra Propia Fuerza Ser Santo Y Ser Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Mano Ni Tú Ni Yo Podemos Si Pablo Está Hablando Del Nivel De La Fuerza De La Resurrección De Cristo Tú Crees Que Con Tu Pitolita Tú Vas A Poder Vencer Pecado Necesitamos El Armamento Nuclear De Dios Del Espíritu Santo No Es En Nuestras Fuerzas Entonces Podremos Cultivar El Carácter De Jesús Y Vivir Para Su Gloria Esto Tiene Muchísimas Aplicaciones Por Eso Pablo Llamaba A los Creyentes Le Decía Seen Imitadores De Mí Así Como Yo De Cristo Y Nosotros Encontramos Muchos Llamados A Imitar A Cristo En El Mimo Libro De Filipenses Capítulo Dos Pablo Quería Que Los Hermanos Fueran Humildes Para Que Pudieran Ellos Servirse Los Unos A Los Otros Le Dicen Imiten A Cristo Miren El Ejemplo De Lo Que Él Se Humilló Al Nivel Que Se Humilló Y Nosotros Tenemos Que Tener La Mismo Tipo De Pensamiento Y La Mima Actitud Que Él Es Una Aplicación Muy Poderosa Se Aplica También A Lo Que Pasa En Nuestros Hogares Si Nosotros En Verdad Ponemos A Los Otros Primero Que Nosotros Mismos Se Aplica A La Iglesia Fue Jesús Mismo Que Lavó Los Pies De Los Discípulos Y Les Dijo Luego Vayan Ustedes Y Hagan Lo Mismo Y Sirvan Para Eso Se Necesita El Poder De La Resurrección De Cristo Tomad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Aprended De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Aprended De Mí Así Señor Que Clase Tú Me Vas A Dar Señor Que Soy Manso Y Humilde No Hay Otra Materia Señor Dice Primera De Pedro Que Él También Nos Dejó Ejemplo Para Que Aprendiéramos A Cómo Sufrir Para Su Gloria Que Cristo Nos Dejó Ejemplo De Cómo Sufrir Para Su Gloria Ah Pero Hay Hay Sufrir Si Hay Que Sufrir Es Parte Del Proceso Por Eso Pablo Dice En El Versículo 10 Y La Participación En Sus Padecimientos Llegando A Ser Como Él En Su Muerte Eso Es Parte Del Proceso Parte De La Obra Que Dios Hace En Nuestras Vidas La Hace Cuando Estamos Precisamente Con El Viento En Contra Cuando Las Cosas Se Ponen Difíciles Dios Nos Enseña Muchas Cosas Y Son Momentos De Crecimiento Espiritual Como En Otras Ocasiones No Alcanzamos Pero Que Aprendió Pablo Bueno Pablo Aprendió A amar A Cristo De tal Manera Que Él Estaba Dispuesto A Perderlo Todo Con El Fin De Participar De Los Sufrimientos De Cristo Wow Si Nuestro Rey Estuvo Dispuesto A Llevar Una Corona De Espinas En Nuestro Nombre No Estaremos Nosotros Dispuestos Sus Seguidores A Sufrir Por Su Causa Llegando A Ser Como Él En Su Muerte Pablo Se Identificó Tanto Con Cristo Que Quiso Ser Obediente Hasta La Muerte Por Él Hay un Himno En Inglés Lo Cantábamos En una Congregación En Inglés Hace Muchos Años Se Se Llama Jesús Tesoro Invaluable Y la Traducción Libre Al Español Es Lo Siguiente Jesús 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 Tesoro Invaluable Fuente Del Más Puro Placer Amigo Muy Seguro Y Verdadero Mucho Tiempo Mi Corazón Estaba Ardiendo Desfalleciendo Mucho Y Anhelando Sediento Señor De Ti Señor Tuyo Soy O Cordero Intachable No Dejaré Que Nada Te Oculte Oigan Eso No Dejaré Que Nada Te Oculte Ni Buscaré Gozo Alguno Fuera De Ti Afuera Todo Tesoro Mundano Jesús Es Mi Placer Jesús Es Mi Elección Fuera Toda Gloria Vacía Para Mí No Es Nada La Historia Que Expresas Con Vos Tentadora Al Mundo Diciéndole Ni Dolor Ni Pérdida Ni Vergüenza Ni Cruz Me Moverán De Mi Salvador Desde Que Él Eligió Amarme Destierra Todo Pensamiento De Tristeza Para Que El Señor Para Que El Señor De La Alegría Jesús Pueda Entrar O sea No Vivas En Un Sumido En Tu Tristeza Y En Tu Dolor De Tal Manera Que Jesús Se Quede Afuera En Tu Vida No No Dice No Permitas Que Eso Ocurra Para Que Jesús Puede Entrar Aunque Las Nubes Se Aglutinen Los Que Aman Al Salvador Todavía Tienen Paz Interior Aunque Tenga Que Experimentar Muchos Dolores Aquí Aún En Ti Reside Mi Más Puro Placer Jesús Tesoro Invaluable Jesús Tesoro Invaluable Hay Algo Más Valioso Que Jesús Hay Un Tesoro Más Grande Que Tú Puedas Amas Por eso Pablo Pudo Decir Gálatas 6 14 Pero Jamás Acontezca Que Yo Me Gloríe Sino En La Cruz De Nuestro Señor Jesucristo Por El Mundo Ha Sido Crucificado Para Mí Y Yo Al Mundo Fue Por Eso Que Saqueo Estuvo Dispuesto A Dejar Sus Riquezas Con El Fin De Ganar A Cristo Era Un Hombre Muy Rico Se Había hecho Rico Cobrando Impuesto Para Los Romanos Pero Cuando Vio Jesús Cuando Jesús Entró A su Casa Y Vio Quien Era Jesús Entonces Estuvo Dispuesto A Deshacerse De Todo Lo Que Tenía Aún Aquí Señor La Mitad De Mis Bienes Daré A Los Pobres Y Sin Algo De Fraudado Alguno Se Lo Restituiré Cuadruplicado El Impacto Del Tesoro Invaluable En Su Corazón Cambió De Actitud Hacia El Dinero Cuando Encontró A Jesús La Perla De Gran Precio El Jesús Que Antes No Era Nada Ahora Se Había Convertido En Su Todo Judas En Cambio Por Su Amor Al Dinero Estuvo Dispuesto A Vender A Jesús Por Treinta Piezas De Plata Y Tú Que Harás Con Jesús Hoy Que Tú Harás Con Jesús Hoy Dejarás Pasar La Oferta Creyendo Que Encontrarás Alguna Mejor Algún Día Arriesgarás El Estado Eterno De Tu Alma Nosotros Le Pedimos A Dios Que Hoy Abra Tus Ojos Como Lo Abrió A Saqueo Como Se Los Abrió A Pablo Y Como Nos Los Ha Abierto A Muchos De Nosotros Aquí Para Ver El Val El Val Incomparable Del Bendito Cordero De Dios El Hijo De Dios Que Vino A Este Mundo A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Que Tú Harás Con Jesús Hoy Seguirás El Modelo De Judas O O El Modelo De Pablo Decídete Hoy No Lo Postergues Más Arrepiéntete De Tus Pecados Y Ven A Jesucristo Para Salvación Y Vida Eterna O Ven A Cristo Y Ven Sin Tardar No Desprecies La Oportunidad De Dios Desprecies La Desprecia La Desprecia 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 La 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 Desprecia